¿Y qué alimentos debemos comer? ¿Cuáles evitar? ¿Hay algunos tips sobre eso? Aquí está Catalina Miranda para resolvernos ese problema, una nutricionista muy destacada. Primero que todo transmitirles tranquilidad si es que ustedes están haciendo las cosas bien. Están respetando la cuarentena y que todo su círculo cercano también esté cumpliendo. Por lo tanto, ahí tienen que estar tranquilos. Ahora, como nutricionista, les quiero recalcar mucho que la nutrición es muy importante en este proceso porque nos va a ayudar a tener un cuerpo equilibrado, un cuerpo que esté mejor preparado ante cualquier posible infección. Entonces ya no es tarde, al contrario, empiecen desde ya a tomar nota de los tips que les voy a entregar que a pesar de las dificultades que tenemos de poder acceder a los alimentos, igual siempre se puede. Primero que todo, tenemos que tener un cuerpo muy hidratado porque cuando está bien hidratado el cuerpo puede responder mejor frente a cualquier infección y al mismo tiempo el hecho de eliminar orina nos va a ayudar a desintoxicar el cuerpo. Segundo, antioxidantes. Los antioxidantes están en las infusiones. Yo sé que todos los adultos mayores toman té. Traten de jugar con el té verde, el té rojo, el té tradicional con un poco de canela, de repente un poco de jengibre, unas rodelas de limón, una cucharadita de miel también porque ahí vamos a estar entregando un plus a esa infusión. Lo mismo, la hierba mate también sirve mucho como antioxidante y es muy drenadora lo que nos va a ayudar a ir limpiando el organismo. Segundo, las proteínas. Si no tenemos buena cantidad y buena calidad de proteínas, no vamos a tener reposición de las defensas, producción de glóbulos blancos y al mismo tiempo regeneración de heridas y un sistema inmunitario más fortalecido. ¿De dónde podemos sacar las proteínas en esta época que todo está más limitado? Bueno, legumbres. Legumbres en combinación con arroz, con pasta y un poco de vegetales. Piensen que lo normal es comerla una o dos veces a la semana. Yo recomiendo en esta etapa dos, tres veces, hasta cuatro veces. Y esto se hace, se cocinan. Yo sé que los adultos mayores a veces tienen problemas digestivos. Traten de hacerlos por último una especie de papilla. Se pueden congelar y los van sacando distintas veces en la semana. Además, las proteínas las podemos encontrar en el huevo. El huevo es un muy buen aliado en esta época. Podemos tenerlo para el pan, para las tortillas, para los guisos, como colación, como un huevo duro. Si es que toleran los lácteos, puede ser leche en polvo, la que entregan en consultorios. O bien pueden acceder a ella en distintos supermercados. Así que hay que apoyar a la gente en el abastecimiento de las comidas. Lo otro, proteínas, en vez de pescados frescos, pueden recurrir al atún unas dos veces a la semana, o bien jurel, que son ricos en omega-3 y también ayudan a desinflamar. Y como son proteínas de buena calidad, también nos van a ayudar a todo el sistema inmunitario. La soya, a través de la carne de soya, en vez de una carne molida de vacuno, por ejemplo, se puede ocupar esta carne remojándola, y así nos va a ayudar a hacer un pinito para los distintos guisos y comidas. Otro nutriente que es muy importante, a mi criterio, es la vitamina C. Si no están tomando como suplemento la vitamina C, podrían adquirirla a través de los cítricos, el kiwi, el ají, el pimentón, el tomate. Y pueden tener alguno de estos congelados, como por ejemplo los pimientos, el ají, y ocuparlo para hacer sus salsas, al mismo tiempo un jugo de naranja, comprar una malla y tenerlo, porque duran bastante tiempo. Lo mismo el pomelo, siempre alejado de los medicamentos, eso sí, porque podría eventualmente inactivar algunos. Mantenerte en el día tomando alimentos con cítrico o con vitamina C, como es el kiwi también, que ayudaría a la digestión. Entonces, en esta época, enfocarnos en una alimentación equilibrada, donde tiene que haber variedad. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, de esos siete días, unas tres veces legumbres. Al mismo tiempo, como plato de fondo, preferir guisos y tortillas, con vegetales que tengamos congelados, como son espinaca, acelga, cebolla, un poco de zanahoria y pimientos, por ejemplo. Traten de recurrir a los antioxidantes, como les dije. Tengan mucha fe, mucho amor, paciencia, que todo esto pasará. Y siempre enfóquense en la mañana en qué van a hacer hoy día por su cuerpo. Cuál va a ser el nutriente en el que se van a enfocar. Recuerden todo lo que les dije ahora. Les mando un abrazo gigante. Cuídense y ya vamos a salirte. Nos vemos.